Desde las primeras horas del día, Elvia sale desde el puerto de Palo Seco en Mariato, provincia de Veraguas. Navega en su pequeña embarcación para una cita con el mar. Los trasmayos la esperan para la pesca del día, que representa el sustento de su familia. Salimos a las 6 de la mañana a sacar los trasmayos y llegamos a las 8 o 9 de la mañana. A veces hay producción, a veces no hay producción y lo poquito que se encuentra es para vender, para darle comida a mis hijos. Y de esta manera iniciamos el recorrido desde el puerto de Palo Seco en el distrito de Montijo, específicamente en la provincia de Veraguas. Vamos a navegar por las aguas del Pacífico, haciendo un recorrido con los pescadores, que nos mostrarán la forma en que ellos subsisten diariamente y llevan el sustento económico a sus hogares. Esta joven mujer tiene 33 años y junto a su esposo se dedican a la pesca artesanal. Sí, sí, tenemos la asociación que nos compra el producto para entonces ellos venderlo a otro lado. Ahora mismo estamos pescando las langostas, donde es el pescado también se encuentra cuando hay 20, 25 libras. Bueno, como les dije, salgo a las 6 de la mañana, llego a las 9 y ahí me dedico a los hijos a hacerles su comida cuando llegan a la casa y después a ayudarlos a sus deberes de la escuela. De acuerdo a datos de la Fundación Marviva, hoy día unas 170 mujeres y 163 hombres han sido impactados con el proyecto financiado por la Unión Europea, promoviendo la igualdad de género en organizaciones pesqueras del Golfo de Montijo, con el lema, rompiendo paradigmas en la pesca artesanal. El sistema en términos de peces, mariscos, que son donde justamente estamos ahora, que son comunidades que están asociadas, que están trabajando unidas y que se dedican a la pesca artesanal, pero de forma responsable. Digamos que la pesca, lo que es pesca de corvina con tamaño mayones, con tamaño tres y media, con tamaño camarón, con cuerda, y hacemos también lo que es turismo cuando hay la oportunidad. En las organizaciones pesqueras, el trabajo de la mujer ha sido determinante en la introducción de ideas de negocios, procesamiento alternativo de productos y gastronomía. Ellos están reunidos en una federación, se llama Federación de Pescadores Artesanales de la Zona de Influencia del Parque Nacional Coiba. Unas 350 toneladas al año es el aproximado de la producción pesquera de la Federación de Pescadores Artesanales del Área de Influencia del Parque Nacional Coiba, donde garantizan la pesca responsable, sostenibilidad ambiental, conservación de recursos marinos y su biodiversidad. Un tamaño de langosta, que se sale lo que es langosta, ahí también sale pescado. Y tenemos lo que es la corvina grande, que es como un maya 8, que ahí cogemos lo que es pura corvina grande nada más. Actualmente han diversificado el potencial del recurso marino, invirtiendo sus ganancias en infraestructuras para impulsar el turismo rural comunitario, donde las parejas de esposos se han compartido las tareas para brindar servicios a los visitantes y ahora han estrenado nuevas cabañas, desarrollando la actividad turística en el lugar. Como no, si le hacemos la invitación a todo aquel que quiera venir y visitar a Palo Seco, queda situada al sur de Veragua, en el distrito de Mariato, contamos con hostales. Con todos estos logros, las mujeres del Golfo de Montijo han demostrado que se pueden adoptar iniciativas como agentes de cambio en la sociedad y en el sector pesquero. Elqui Sánchez, Certeveno Oficial.